¿Cómo están, chicos? Soy Hombre TV y hoy estoy con mi novia, Mujer TV. ¡Hola a todos! Y hoy jugaremos Jeet a Friend. ¡Quiero lanzarte! ¿Por qué rayos quieres lanzarme? Bien, yo te lanzaré a ti. No, no puedes lanzarme porque es un descanso. Oh, bueno, cuando termine el descanso, yo te lanzaré. Oh, bien, y yo te lanzaré a ti. ¡Ay, tengo un montón de criaturas épicas! ¡Muéstramelas! ¿Qué? ¿Justo aquí dónde estás? ¡Ay, qué bellas son! Tengo una dona, tengo un sabueso y tengo suerte por tres. ¡Te lanzaré! ¡Ah! ¿Qué? ¡Boost! ¡Oh, Boost! ¡Oh, por Dios! ¡Estás yendo demasiado lejos! ¡Sí, súper lejos! ¡Más de dos millones! ¿En serio? ¡Yo estoy en 1.9 millones! ¡2.4! ¡Casi 2.5! ¡Estoy en 2.3! ¡Oh, amigo, eso es! ¡Esto es asombroso! ¡Oh, pero aún así me venciste! ¡Qué loco! ¡Lo sé! ¡Te lanzaré otra vez! ¡Otra vez! ¡Con el Boost! ¡Ahí, ya! ¡Wow! ¡Oh, amigo! ¡Este juego es muy bueno! ¡Muy asombroso! ¡Lo sé, amigo! ¡Me encanta lanzarte! ¡Yo también! ¡Es lo más divertido del mundo! ¡2.4 millones! ¡Eso es! ¡Eso es asombroso! Bueno, ¿qué puedo hacer con toda esta energía? ¡Ay, puedes comprar mascotas! ¡Eso es asombroso! ¡Ajá! ¡Bastante genial, ¿verdad? ¡Súper genial! ¡Oh, espera! ¡Mundo 4! ¿Qué es eso? ¿Podemos ir a un mundo vikingo? ¡Ay, un mundo vikingo! ¡Sí! ¡Estoy en él justamente ahora! ¡Iré en un momento! ¡Te acabo de lanzar otra vez! ¡Oh, en serio, amiga! ¡Eso no es genial! ¡Nada genial! ¡A mí me pareció genial! ¡Bien! ¡Tal vez sí es un poco genial! ¡Amigo! ¡Te estoy lanzando tan lejos! ¡No lo entenderías! ¡2.7 millones! ¡Amiga! ¡Aún eso es una locura! ¡Mira! ¡Una rueda de la fortuna! ¡Por aquí! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡Tenemos tres giros gratis! ¡Ugh! ¡Por favor! ¡Algo bueno! ¡Acabo de girar! ¡Obtuve dos boosts de poder! ¡Me dieron otro giro extra! ¡Eso es lo mejor! ¡750 millones de energía! ¡Oh, es un montón de energía! ¡Más energía! ¡Lo necesito! ¿Otro giro extra? ¿Cuál es el punto de tener eso ahí? ¡Solamente dame algo! ¡Sí, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Obtuve un boost de energía! ¡Vamos! ¿Otro giro extra? ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! ¡Oh, amigo! ¡Gracias al cielo! ¡Eso estaba cerca de otro giro extra! ¡Vamos, giro extra! ¡Dame esos 50 millones de mascotas! ¡25 mil estrellas! ¡Eso es asombroso! ¡Ay, bastante asombroso! ¿Qué puedo obtener con esto? ¡Uh, espera! ¿Puedo obtener un giro de la rueda, energía, una mascota? ¡Espera un segundo! ¡15 millones! ¡Déjame ver mi mascota! ¡Oh, por Dios, que voy a comprarla! ¡Amiga, no me vas a creer esto! ¡Tengo el soldado épico! ¿Qué? ¡Asombroso! ¿Qué compraste? ¡Obtuve un vampiro que me da 15 millones de fuerza! ¡Eso es súper épico! ¡Amiga, ya lo sabes! ¡Y me dieron otro giro en la rueda de la fortuna! ¡Veamos qué sale! ¡Vamos! ¡Otro giro extra, amigo! ¡Esto no puede ser! ¡Te lancé tan lejos ahora mismo que estás superando los 3 millones! ¡¿Qué?! ¡Casi consigo la mascota exclusiva! ¡Demonios! ¡Ay, por Dios! ¡Mascota exclusiva! ¡Sí, Dios! ¡Oh, ¿puedo comprar mejoras? ¡Aguarda! ¡Uh! ¿Descuentos en huevos? ¡Elegiré ese! ¿Combustible de cohete? ¡Lo compraré! ¡Veamos! ¿Poder de estrella? ¡Sí, también lo usaré! ¿Y alcance de imanes? ¡Sí, es bastante asombroso! ¡Muy bien! ¿Sabes qué? Creo que ya perdí suficiente tiempo y, de hecho, voy a lanzarte! ¡Y yo te lanzaré a ti! ¡Oh, pero ya estás por el aire! ¡Ay, por Dios, amigo! ¡Amo lanzarte! ¡Wow, amiga! ¡Ya estás por 2.3 millones! ¡Más que eso! ¡Más de 3 millones! ¡Wow! ¿Qué? ¡3.5! ¡3.6! ¡Ay, por Dios! ¿Puedo llegar a los 4 millones? ¡Oh, qué viejo! ¡Eso es muy asombroso! ¡Yo apenas llegué a los 3 millones! ¡Ay, es solo porque me encanta lanzarte! ¡Hey! ¡Yo también amo lanzarte! ¡Qué bien! ¡Ay, ya! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Y tengo pociones de poder por 2, energía por 2 y suerte por 2? ¡Las voy a usar todas! ¿Las usaste todas? ¡Eso es bueno! ¡Sí! Probablemente pueda abrir un huevo ahora. ¡Abre ese huevo! ¡Espera, espera! ¡Aún te estoy lanzando! Bien, ya veo dónde abro los huevos. ¡Un huevo mítico por 2.37 mil millones con gusto! ¡Veamos qué consigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Obtuve a Frank! ¡Oh, es muy hermoso! ¡Oh, Frankie! ¡Me da 7 millones! ¡Qué locura! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Voy a abrir un huevo vikingo! ¡Un huevo vikingo! ¡Sí! ¡Obtuve a Chef! ¡Oh, wow! ¡Oh, por...! ¡Oh, es medio aburrido de hecho! ¡Olvídalo! ¡Llegué a los 4 millones! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Veamos a dónde llego! ¡Amiga, tengo 3.4 millones! ¿3.4 millones? ¡4 millones! ¡4.4 millones! ¡Wow! ¡Amigo! ¡Esto es asombroso! ¡Logré llegar a los 4.8 millones! ¡Oh, amiga! ¡Al parecer no puedes sentir el trasero! ¡Ay, no! ¡Seguro que no! ¡Con la fuerza con que me tiras! ¡Sí, amiga! ¡Es muy asombroso! ¡De hecho, voy a conseguir otra mascota de vampiro! ¡Ahora tengo dos de ellas! ¡Muy bien! ¡Es asombroso! ¿Y puedo comprar un cohete? ¡Espera! ¿Qué cohete quiero? ¡Oh, realmente no puedo comprar mucho! ¡Sí! ¡No puedo comprar nada! ¡Ay, un miner legendario! ¡Wow! ¡Qué rayos! ¿Tienes un minero legendario? ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Es increíblemente fuerte! ¡Sí! ¡Me lo puedo imaginar! ¡Eso suena muy fuerte! ¡Sí! ¡Es un miner legendario! ¡Sí! ¡A ver hasta dónde puedo lanzarte ahora! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Oh, logré llegar a los 3.6 millones! ¡Es una locura! ¡Eso es realmente genial! ¡4.4! ¡4.5! ¡Amiga! ¡Voy a llegar mucho más lejos que antes! ¡Ay! ¡Eso es súper genial! ¡Voy a abrir otro huevo! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Voy a abrir otro también! ¡Vikingo épico! ¡Octuve una momia legendaria! ¡Por Dios! ¡Bien hecho! ¡Santos cielos! ¡Mi equipo es asombroso! ¡Momia legendaria! ¿Tú también? ¡Oh cielos! ¡Veamos que tan lejos podemos lanzarlos! ¡Y allí! ¡Y allí! ¡Wow! ¡Estás llegando tan lejos! ¡Lo sé! ¡Estoy en 5 millones! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Espera! ¿Puedo dar otra vuelta? ¡Vamos! ¡Tan cerca! ¡No! ¡No voy a poder dar otra vuelta! ¡Pero caray! ¡Haber estado tan cerca es una locura! ¡Aguarda! ¿Puedo abrir otro huevo también? ¡Vamos! ¡Algo bueno! ¡Otra momia legendaria! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Tengo mucha suerte! ¡Sí! ¡Así es! ¡Espera! ¡Tengo tres misiones que reclamar! ¡Uh! ¡Tres boosts de energía! ¡Épico! ¡Qué genial! ¡Te estoy lanzando súper lejos! ¡Amiga! ¡Yo también! ¡Te has ido! ¡Literalmente te has ido! ¡Eso es increíble! ¡Espera! ¡Evento Star Rush! ¡Mira cuántas estrellas hay! ¡Wow! ¡¿Cuántas?! ¡Muchísimas! ¡Como mucho más que seis! ¡Al menos una! ¡Al menos doce! ¡Muy bien! ¡Vamos a lanzarte! ¡Ugh! ¡Estoy disfrutando de este Star Rush! ¡Vamos! ¡Espera un segundo! ¡Me acabo de dar cuenta de que podemos renacer! ¿Renacer? ¡Sí! ¿Quieres intentarlo? ¿Qué sucede si renazco? Bueno, si renaces pierdes todas tus estadísticas, pero te quedas con las mascotas. Ah, honestamente, tal vez. ¡Bien! ¿Lo vas a intentar? Vale, pero déjame encantar mis mascotas. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Buena suerte! ¡Ay! ¡Lo volví más energético! ¡Oh! ¡Eso es asombroso! ¡Lo sé, amigo! Dime cuando quieras renacer. ¡Renascamos ya! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo renacer! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos a lanzar! ¡Wow! ¡Aún te lanzo demasiado lejos! ¡Dios! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Te estoy lanzando a 3.7 millones! ¡4 millones! ¡Oh, Dios mío, Mujer TV! ¡Pobre de ti! ¡Te estoy lanzando por todo el mapa! ¡Sí! ¡Me duele el trasero! ¡Sí! ¡Me lo imagino! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Espera, espera! ¡Puedo renacer de nuevo! ¡Puedo renacer de nuevo! ¿Cómo renaces de nuevo? Tenía suficiente energía para hacerlo. ¡Sí! ¡Renací de nuevo! ¡Asombroso! ¿Pero qué te aporta renacer? ¡Te hace subir de nivel mucho más rápido! ¡Parece que vale la pena! ¡Claro que vale la pena! ¡Usaré el boost! ¡Dios! ¡Te estoy lanzando! ¡Súper lejos! ¡Espera! ¿Qué me quiere intercambiar Fred8877? ¿Qué quieres, amigo? ¡Ew! ¡Eso es muy aburrido! Bueno, ¿sabes qué? Le daré... ...em... este de aquí. Y... eso es todo. ¡Aceptar! Te acabo de dar mi mascota de 7 millones. ¡Muy bien! ¡Asombroso! ¡Espera! ¡Tal vez puedo renacer de nuevo! ¡Renacer! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Estamos renaciendo como locos! ¡Lo sé, amiga! ¡Es una locura! ¡4 millones! ¡Eso es! ¡4.26 millones! ¡Qué épico! ¡Espera! ¿Puedo renacer de nuevo? ¡Puedo renacer de nuevo! ¡Eso es! ¡Oh, por Dios! Ahora necesito 500.000 de energía. ¡Eso es asombroso! ¡Ey! ¡Salió un prank épico! ¡Épico! ¡Eso es épico, amiga! ¡Ni siquiera puedo mentir! ¡Encanto! ¡Oh! ¡Suerte de mascota! ¿Qué? ¡Espera! ¡Intentaré encantar uno de ellos! ¡Sin dudas! ¡Deberías encantar a tus mascotas! ¡Sí! ¡Creo que haré exactamente eso! ¡Veamos! ¡Encantar! ¡Quiero encantar! ¡Ehm! ¡Encantaré a mi vampiro! ¡Encantar! ¡Wow! ¡Tiene más poder! ¡Poderoso! ¡Sí! ¡Multiplica por 10 el poder de las mascotas! ¡Eso es genial! ¡Y voy a encantar a mi otro vampiro! ¡Dame algo bueno! ¡Dame algo bueno! ¡Obtuve otro poderoso! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Yit! ¡Yit! ¡Oh! ¡Espera! ¡Creo que puedo renacer! ¡Amigo! ¡Estoy yendo muy lejos! ¡Lo sé! ¡Vas como 4 millones! ¡5.18 millones! ¡Dios! ¡Me arrojas muy lejos! ¡Lo sé, amiga! ¡Eso es muy lejos! ¡Voy a girar la rueda ahora! ¡Oh! ¿Puedes girar la rueda? ¡Claro que sí! ¡A ver qué sale! ¡Ojalá algo bueno! ¡Bus de energía! ¡Bien! ¡Abriré un huevo después de esto! ¡Vere si me toca algo súper, duper, duper, duper épico! ¡Obtuve una mascota excesiva! ¿Qué? ¿Obtuviste el de 50 millones? ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¿Qué tan lejos puedes lanzarlo ahora? ¡Oh! ¡Ya veremos! ¡A ver hasta dónde puedo lanzarte! ¡Y ya! ¡Ay, por Dios! ¡Dios! ¡Ni siquiera puedo verte! ¡Amigo! ¡Más de 4 millones! ¡Más de 5 millones! ¡Eso es una locura! ¡¿Qué? ¡Más de 6 millones! ¡Eso realmente es una locura! ¡Lo sé! ¡Dios mío! Creo que me venciste en este juego. ¡Maldita sea! Chicos, si creen que Mujer TV me venció, escriban Mujer TV. Es la mejor en los comentarios. ¡Sí, chicos! ¡Claro que deberían comentar eso! ¡Sí! Bueno, como sea, chicos. Si disfrutaron de este video, asegúrense de dejar un me gusta, suscribirse y comentar abajo su parte favorita del video. ¡Y nos veremos en la próxima! ¡Adiós!